La jornada de este domingo 4 de agosto en Lima 2019 fue brillante para el TIN Ecuador, que sumó dos nuevas preseas de oro con Esteban Enderica en aguas abiertas y Daniel Pintado en 20 kilómetros marcha. A primeras horas de la mañana, Daniel puso a vibrar a todo un país con un remate espectacular en los últimos metros de la prueba. Pintado que cuenta con la marca mínima para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, pronometró un tiempo total de 1 hora 21 minutos y 51 segundos para superar al brasileño Cayo Oliveira de Sena y al guatemalteco José Barrondo. Mauricio Arteaga llegó cuarto. Fue una carrera bien trabajada por parte del equipo ecuatoriano. Arteaga tomó la punta desde el principio y lideró casi toda la prueba. Faltando los últimos 5 kilómetros, Pintado se fue adelante para pelear palmo a palmo con el brasileño y el centroamericano. Me afecta mucho porque la verdad la trabajé mucho, me esforcé mucho, me tuve que alejar de mi familia para poder estar concentrado, para estar enfocado en esto. Esta semana ha sido muy importante para mí. Ni muy bien, Ecuador terminaba de festejar esta alegría en la laguna de Buhama a 91 kilómetros de Lima. El nadador Esteban Enderica se colgaba otra medalla dorada pero en los 10 kilómetros aguas abiertas. Faltando 300 metros para llegar a la meta y con el canadiense John Mackay liderando, el tricolor tomó impulso para coronarse campeón con un crono de 1 hora 53 minutos y 46.7 segundos por delante del argentino Guillermo Bertola y del estadounidense Taylor Abbott. Mackay fue séptimo, el otro ecuatoriano David Farinango fue quinto. Nosotros nos preparamos para ser los mejores, para estar peleando siempre en los primeros lugares, así que no es una coincidencia, es parte de lo que hacemos nosotros. Estamos contentos por todo lo que hemos hecho, por ser los mejores, por alcanzar una medalla para nuestro país. En tanto en la playa de Punta Rocas, Mimi Barona pasó el repechaje y disputó una final muy ajustada en el Open Femenino de Surf para quedarse con la medalla de plata. La ecuatoriana cayó en el hit final ante la peruana Daniela Rosas, quien logró un puntaje de 13.93 unidades ante los 12.50 de Mimi. Voy a seguir esforzándome cada día. Mañana ya empiezo a entrenar, apenas llegué a Ecuador. Hay que vivir el día a día y nada, hay que darle con todo. Estoy segura de que puedo llegar a eso, sé que el surfing lo tenemos y quiero demostrar de que estamos hechos los ecuatorianos, que somos guerreros. Así en el medallero al DIN Ecuador se pone con cuatro preseas doradas, seis de plata y ocho de bronce. ¡Gracias!